Nuestra variada cocina internacional, almuerzo de primera, buffet, área de recreo con piscina, deportes, actividades nocturnas, bebidas nacionales y extranjeras y las más confortables habitaciones. Barceló Punta Goleta Beach Resort en Cabarete, Puerto Plata. Un paraíso entre la montaña y el mar. Reservaciones en el 571-0700 y FAX 571-0707. Gracias.